Pues está sucediendo la militarización de los jefes de la policía. Despacio, ¿no? Sí, a cuenta gota si quieres, pero ya casi todos los jefes de la policía en lugares de grandes conflictos, asesinatos, secuestros y lo demás, están poniendo militares. Mira, el nuevo jefe de la policía regiomontana es el general José Pablo Leonel Vargas Martínez. Ayer tomó posesión de su cargo. General José Pablo Leonel Vargas. A ver qué resultado da. Porque desde la creación de la policía regia, tiene un mando militar. Entra en sustitución de Jorge Fernando Garza Morales, que no respondió. Y también, a ver, en Río Verde, esto es en San Luis Potosí, En Río Verde, el general Genaro Sandoval Plasencia, en sustitución de otro, que fue detenido junto con otro mando policíaco por colaborar con la delincuencia organizada. Pues estos tienen un muy alto sentido de la lealtad. No digo que no les llegue el precio en determinado momento, pero estos no son como cualquier hijo de vecino, su formación, su... ¿Buenos días? ¿Cuál es su nombre? Su esencia es de disciplina. Su temple, además, es para resistir amenazas y presiones. Pues también dicen estos, que acaban de tomar posesión, que si requieren de mano derecha, pues también serán militares. Sí, van a confiar en su equipo personal, que tienen la misma capacitación, que tienen la misma disciplina. Y sí, habrá militares a los que les lleguen al precio, pero en su mayoría han demostrado lo que dijiste, lealtad, compromiso y disciplina. Pero qué curioso, fíjate, en la policía militares, y en el crimen organizado también militares. Bueno. Ya, con razón es guerra, tú. A que la cuña apriete, tú lo has dicho.